Hola, ¿te cuento un cuento? Una mujer ermitaña vivía en lo alto de una montaña para dedicarse a meditar. Un día una persona llegó hasta su refugio y le preguntó, ¿cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Ella contestó, tengo que entrenar dos halcones y a dos águilas, tranquilizar a dos conejos, disciplinar una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. No veo ningún animal aquí. ¿Dónde están? La mujer le dijo, estos animales que te he dicho, todos los llevamos dentro. Los dos halcones se lanzan sobre cualquier cosa que se les presenta, bueno y malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen sobre cosas buenas, son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño, son mis manos. Los conejos quieren ir donde ellos quieren, esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimiento, problemas o cualquier cosa que no me gusta. Son mis pies. Lo más difícil es vigilar a la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está lista para morder y envenenar a cualquiera que esté cerca. Por ello tengo que disciplinarla. Es mi lengua. El burro es obstinado. No quiere cumplir con su deber. Siempre está cansado y se niega a llevar su carga cada día. Es mi cuerpo. Por último, necesito domar a León. Quiere ser el rey, el primero, el vanidoso, el orgulloso. Se cree el mejor. Es mi ego. Como ve, tengo demasiado trabajo por hacer. Seamos muy felices siempre.